Pablo Oliveira da Silva, coordinador de capacitación de la red fiscal. Pablo, buenas tardes. Ricardo Mangano te saluda. ¿Cómo estás Ricardo? Bien, bien. No sé si escuchaste lo que decíamos. A mí me preocupa esto, por más que hoy el presidente electo, Mauricio Macri, haya puesto paño frío si no salga a denunciar este tipo de maniobra. Digo, ¿esto es posible? ¿Puede todavía ocurrir en la República Argentina esto de lo que estamos diciendo? Es decir, error de tipeo en el correo argentino. ¿Sucede esto, Pablo? Lo que pasa es que tenemos que tener en claro una cosa, Ricardo, que es importante que la ciudadanía lo sepa y lo venimos diciendo bastante en todo este proceso de todas las elecciones que hubo este año. El escrutinio provisorio no tiene valor legal. De hecho, no está alcanzado por ninguna normativa respecto del control judicial y de hecho la Cámara Nacional Electoral, en la acordada famosa, la 110, se refiere en ello de una manera bastante enojada respecto de que no puede tomar cartos en el asunto porque no hay un vacío legal respecto a lo que es el escrutinio provisorio, que, como te digo, al no tener valor legal y es solamente a los meros fines comunicacionales y depende de la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio de Justicia, ahora, antes del Ministerio del Interior, pero del Poder Ejecutivo, a cargo de Alejandro Tulio, que lo hace junto con el correo y con el soft de la empresa Indra. En realidad, todo lo que se comunica a través de esta información no tiene este alcance jurídico, por eso no se puede hacer una denuncia. Lo que sí estamos haciendo nosotros desde la red es invitando a todos los fiscales de todo el país para que verifiquen su telegrama y que corroboren respecto al acta que ellos tienen, porque el que tiene validez es el acta de mesa, la foto del acta de mesa o el acta de mesa que completaron los presidentes y suplentes, con el certificado de escrutinio, que es la copia de ese acta, que son los únicos que se van a llevar adelante, es decir, los únicos que se van a controlar en el escrutinio definitivo que comienza a las 48 horas y finalizado el comicio de ayer a las 18 horas. Es decir, mañana a las 6 de la tarde cierra lo que sería el periodo de ventana de 48 horas por el artículo 110 para hacer denuncias, reclamos respecto de problemas con las mesas. Ahora bien, lo que tiene que ver con los telegramas, en todo caso, habría que avisar para que presten atención en esas mesas, los partidos en pugna, y que cuando sea el escrutinio definitivo se verifique si el traslado del error vino del acta o fue solamente el telegrama y se cargó mal, porque hay algunos, yo estuve viendo algunos telegramas que son error de tipeo, error de carga del correo, que es error humano, hay error humano, es muy bajo el índice, pero lo hay, ¿sí? Porque imagínate que la velocidad de carga en ese momento es impresionante, más allá de que pueda haber o no una mala intención, dejando de lado cualquier interpretación en ese sentido. Lo concreto es que lo que nosotros le pedimos a los fiscales es que ratifiquen y chequen esa información. Si nosotros tenemos el certificado de escrutinio con los datos correctos y que tienen los datos bien justificados, más allá del error de carga del provisorio, hay que quedarse tranquilos porque en 10 días, a más tardar, van a estar los datos finales del certificado definitivo, que son los que tienen la verdadera validez jurídica, y se corregirá. La verdad es que siempre se corregie, pero no mucho. El porcentaje es sumar aquellas mesas que no se pudieron cerrar, imagínate que no se completa nunca el 100% en el provisorio. Sí, hoy todavía estamos en lo 97-17, lo 99-17, perdón. Bueno, ese porcentaje de menor a un 1% es lo que son las que tuvieron problemas, o porque el telegrama estaba mal de elegible, o porque esa mesa fue observada, directamente no llegó la urna, o porque tuvo problemas graves, y son las que se empiezan a controlar para cerrar el 100% del escrutinio definitivo. Pero más allá de todo esto, si fuera muy grosero la diferencia respecto a lo que pasó ayer, ya hubiera saltado porque hubiéramos tenido miles y miles de fiscales diciendo que cargaron cualquier cosa, porque los peruanos no están disponibles. Yo también estoy asombrado en relación a los resultados que se decían de las bocas de urna y demás, porque es muy amplia la diferencia. Pero al margen de lo que pasó, la realidad son los números duros que tenemos de la elección, y eso se va a constatar recién en el escrutinio definitivo, que calculo yo que estará el viernes y la otra semana. A mí lo que me llamó la atención, Pablo, es lo siguiente. En menos de una hora, Daniel Scioli achicó casi 8 puntos, 7 puntos, si querés, de lo que venía sacando Mauricio Macri en el conteo. O sea, es que cuando generalmente se empieza a cargar, más allá de los lugares, porque eso no es que se carga por provincia, sino que... No, se carga como entra. Como entra. En menos de una hora, chicos, 6 puntos, 6 puntos en el escrutinio definitivo, si vos te pones a mirar los números, son casi 1.800.000 votos. Y a mí lo que me llamó la atención es que Mauricio Macri había ganado, en Córdoba, por el doble de los votos o el triple. En Mendoza, que Córdoba es el 11% del panorama electoral, en Mendoza había ganado también por muchas diferencias, en Santa Fe ni hablar. En San Luis había ganado, como nunca, por el doble de votos, Mauricio Macri, y en la provincia de Buenos Aires solamente había perdido por 200.000 votos. Es decir, si uno toma todas las provincias importantes en cuanto... La provincia de Buenos Aires es el 35%, digo, y en todas ganó Mauricio Macri, y en la provincia de Buenos Aires que perdió por 200.000 votos. Esto me parecía medio raro todo esto, por eso te lo queríamos consultar, ¿no? También es cierto que la ley puede generar sospechas de otra cuestión, pero hay muchos datos que uno puede analizar respecto de lo que emerge rápidamente de este conteo provisorio, ¿no? La verdad que el índice de participación fue alto, ¿sí? Pasó del 80%. Con fiscales que yo tenía, o sea, que nosotros nos iban contando cómo estaba la mano, en la Ferrer, en la Matanzas, en varios lugares calientes, se me manifestó que era impresionante el nivel de participación que había. O sea, la verdad es que ellos me decían que por ahí la participación estaba rondando el 90%, situación que es bastante inédita, pero bueno. Y también es cierto que hubo un porcentaje muy bajo de votos blancos. Se esperaba que hubiera más votos en blanco, y el voto en blanco fue escaso. Entonces eso generó que los porcentajes sean más densos, ¿no? En cantidad de votos afirmativos válidos. Y por supuesto que analizando las provincias uno puede tratar de ir desagregando provincia por provincia cuánto fue la participación, cuánto blanco hubo, y ahí empezar a entender cuáles son, cómo viene el resultado. Justamente dice la consulta que te quiero hacer del voto en blanco. Circulo por las redes sociales. Yo no pongo en telejuicio, digo, yo simplemente agarro la información, la traslado y la analizo con vos. Circulo justamente por las redes sociales que en el oficialismo habían contratado a un consultor de México que tenía un programa, no sé si esto es fantasía, pero por lo menos tenía un programa que transformaba el voto blanco sin que nadie se diera cuenta. Y justamente lo que me llamaba la atención, Pablo, era la baja del voto en blanco. Si no tengo que entender que el Partido Obrero no le hizo caso del caño, porque el 3% del Partido Obrero no votó en blanco. Pero vos fíjate que puede ser, a ver, siguiendo con la tesis cooperativa, ¿no? Sí. Lo único que pudieron hacer, en todo caso, en el caso, supuesto que existiera esta maniobra, es trampear en este escrutinio provisorio que no tenía validez, porque el definitivo se carga junta por junta con todos los apoderados de todos los partidos, con todas las actas y certificadas y se arranca de cero. Por lo tanto, no hay una relación entre un padrón y el otro, entre una base de datos de resultados con la otra, ¿me entiendes? Y esta cuestión puede ser, en todo caso, si seguimos con esa tesis, que lo que ya se haya intentado es quizás bajar un poco la diferencia. Pero todo un tren especulativo, ¿no? La verdad es que hoy por hoy los fiscales de la red serfiscal no están manifestándose masivamente con diferencias de que es su telegrama. Son escasos, la verdad que son muy poquitos y está dentro del margen de error. Así que insisto, salvo que haya una manipulación así de logarítmica de la sumatoria de los totales de la base de carga del provisorio, la verdad que eso en el definitivo se va a subsanar. Y como te digo, como no tiene valor legal y no se puede accionar contra el escrutinio provisorio, la verdad es que queda todo en una duda que se va a zanjar en 10 días. Para que la gente se quede tranquila, entonces, lo que vale es el escrutinio definitivo, entonces, Pablo. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Lo que pasa es que es cierto que cuando termina la noche, ahí está el bánker, ahí es cuando festejan, y si los datos del escrutinio provisorio no coinciden con la realidad, o con lo que va a ser el definitivo... Pásalo de Tucumán. Te instala un resultado, claro. Vos fíjate que en Tucumán realmente la diferencia fue muy importante, porque la verdad que no se dice la diferencia entre lo que fue el provisorio y el definitivo fue escandalosa. Y ahí sí que hubo manipulación. Y recuerdo que Scioli en la primera vuelta sacó casi 300.000 votos en el escrutinio definitivo que en el provisorio, le sacó casi un punto más a Macri, y me acuerdo que el primero que puso en duda esto fue Felipe Solá, que recuperó 170.000 votos en la provincia de Buenos Aires, en las PASA. Pero recordá que había casi un 2% de escrutinio no realizado, son votos que no estaban en esa sumatoria. O sea, se sumaron votos, ¿sí? Hay votos que no estaban computados por los errores de los telegramas y todo. Había gente que por ahí se equivocaba y metía el telegrama dentro de la urna, entonces nunca llegaba. Eso es bastante frecuente, que por falta de capacitación, el presidente de mesa desconocía donde tenía que ponerlo, y en vez de ponerlo en el sobre específico para telegrama, lo mandó a entrar en la urna. De esas situaciones tenemos en todo el país y está dentro del margen de error. Imagínate que no todos son especialistas en legislación electoral, ni mucho menos tenemos presidentes de mesa capacitados en la totalidad, que es uno de los problemas de los guaches que nosotros creamos, ¿no? Porque el gran problema de nuestro sistema electoral es el artículo 113 del código, que justamente dice que si no hay ningún reclamo y está todo bien y cierra la mesa y se presentaron las actas y nadie hace ninguna observación, porque no hubo fiscales o por lo que sea, esa mesa se valida en su totalidad. Y eso significa que nunca jamás se va a abrir la urna. De hecho, el porcentaje de urnas que se abre vos sabés que es minúsculo. Es minúsculo. Solamente aquellas que están observadas o impugnadas. A esto también viste, Pablo, que la gente por ahí le busca la quinta patria al gato, pero también fue sospechosa la renuncia o la presentación de la renuncia a disposición del director nacional electoral. Claro, esto causa mucha suspicacia, ¿no? Causa mucha suspicacia. ¿Por qué Tulio si nadie le había pedido la renuncia? Ni siquiera había terminado el escrutinio definitivo. Bueno, pero lo aclaraste, Pablo, te agradecemos. Bueno, Pablo Olivera Silva, coordinador de capacitación de la red SER Fiscal. La última pregunta, Pablo. Sí. ¿Está obsoleto este sistema de votación? ¿Tenemos que ir a un sistema de boleta única electrónica, de boleta única? ¿Es obsoleto este sistema electoral? Todo en la arquitectura del sistema electoral está obsoleta porque tiene muchas cuestiones que atender. Una reforma electoral es inminente. Creo que el 2016 no puede pasar de un acuerdo de todos los partidos, o por lo menos la inmensa mayoría, con un gran consenso para modificar el código electoral, fundamentalmente porque nació en el bipartidismo, ¿no? Y el problema es que, primero, no solamente cómo se vota, ¿no? Porque uno puede estar a favor de la boleta, de hecho, la Cámara Nacional Electoral desde el 2008 para acá, en casi todos los fallos de Cámara, entre todas las acordadas, pide que el sistema electoral vaya hacia el sistema de boleta única. Es decir, viene pidiendo sistemáticamente, y no le da bolilla al sistema político, que actualice, que modifique las cuestiones que viene observando. Por ejemplo, después de Tucumán, sin decirlo, elípticamente, atacó, por lo menos se planteó la cuestión de cómo el federalismo electoral tiene unas enormes diferencias y cuestiones absolutamente reñidas con la constitucionalidad, como puede ser la ley de lemas o la ley de acople que existe en Tucumán y, bueno, la de lemas en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Pero lo más importante, y quiero que hacia dónde debemos ir, es hacia una agencia federal electoral. Un instituto independiente que no tenga participación del Ejecutivo como tiene ahora, porque ahora recordemos a la gente que primero tenemos el RENAPER, que es el que hace los padrones, y que hace que los padrones todavía tengan miles y miles de muertos, ¿sí? Personas que vienen al exterior o que vienen a otros distritos, y los padrones realmente no tienen buena calidad. Después tenés el correo argentino que depende del Poder Ejecutivo. La Dirección Nacional Electoral, que como te dije antes, depende del Ministerio de Justicia ahora, antes de transporte, que depende del Poder Ejecutivo. Y por último, el escrutinio provisorio, que lo hace, ¿quién es juez y parte? Porque, digamos, la verdad, el Poder Ejecutivo forma parte de las elecciones, y se supone que debería haber todas las garantías de transparencia, y ayer vimos cómo la carga de datos tuvo algunas objeciones y, por supuesto, no tiene ningún tipo de injerencia a la justicia para poner límites a esto, ¿no? Y a esto le agregaríamos, Pablo, que la empresa Indra, que es contratada por el Gobierno Nacional, cuando, si fuera un ente autártico, como vos decís, la Agencia Nacional Electoral, no habría ningún tipo de problema, no habría dudas sobre eso, ¿no? Totalmente, es más, podría ser el escrutinio directo. Podría ser directamente el escrutinio, sin tener que esperar un escrutinio definitivo después que hoy, con el siglo XXI, con la social información y la comunicación, esperar 15 días para tener un resultado parece que venimos en carreta, ¿no? Y sobre todo en esta fecha, donde queda muy poco día, entre que termina la segunda vuelta electoral y la asunción del próximo presidente. Igual, muy rápido, la ley dice que son 10 días corridos, ¿no? Y hay que evitar los horarios que sean necesarios para cumplirlo tal como dice el Código Electoral. Pero concretamente estamos hablando de una situación muy riesgosa, si hubiera habido un problema real. La verdad que el margen fue escueto, pero si era más escueto todavía tenés una crisis, completamente. Totalmente, totalmente. Pablo Oliveira Silva, coordinador de capacitación de la red de SER Fiscal, te agradecemos este contacto con Urgente24. A ustedes, por favor, gracias a Edgar. Nos vemos.